Oye, ¿ha viste la nueva promo navideña de Claro? No. Mira, por cambiarte o renovar en Mancha te premian. ¡Qué paja! ¿Y si le pasamos la voz a... a la familia? A la gente de la chamba. A los patas del cole. A los del gym. A las tías primeras. Esta Navidad, cámbiate o renueva en Mancha. Hay gigas para navegar o millas para viajar. Sin sorteos ni concurso. Regístrate en Mancha y entérate como en claro.com.pe Cámbiate o renueva ya. ¡Gracias!